hola buenas tardes alumnos de la escuela 191 otra vez estoy yo acá romina la mamá de benjamín de nivel 4 y bueno contenta de venir a contarles otro cuentito este es los patos no tienen ombligo de su sanado la hondo ella misma es la ilustradora de las imágenes ella misma lo dibuja y los pinta de otra la tapa pato y julie eran amigos desde chiquitos y lo que más les encantaba en el mundo era jugar le gustaban todos los juegos sus lugares preferidos en verano eran la playa las plazas y la piscina pato era feliz siempre que pudiera jugar con agua las pompas de jabón sólo las hacía julie porque con el pico tan grande a pato nunca le quedaban bien julie tenía un baúl lleno de disfraces y sombreros se vestían de superhéroes de piratas de payasos el disfraz de fantasma era el más fácil pero siempre se enredaban los libros lo divertían mucho y siempre los miraban juntos pato no sabía leer todavía jugaban a la pelota y con animalitos también con la computadora pero sólo un rato otras veces armaban una estación de servicio con lavadero de autos y todo julie se encargaba de estacionar los autos los ponía en fila y si había alguna rueda pinchada en un minuto la arreglaba de lavadero se encargaba pato ya no se le escapaba ni un anto sin un buen baño de espuma ahí las pompas se hacían solas siempre ponía muchísimo jabón un día pato le tocó hacer de doctor julie esperaba pálido y con cara de susto sentado en un banquito buenas tardes dijo pato poniendo voz seria cómo se siente amigo le preguntó primero vamos a tomar la fiebre estos termómetros no son de los más modernos pero nunca fallan está muy bien tiene 58 no más y de la tos como anda más o menos me ataca justito cuando dejo de verte también a la hora de ir a dormir ahí es el peor no falla nunca por favor le dijo a julie subas el buzo que voy a escuchar el corazón y pato escuchó el corazón boom 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 asombroso muy buen ritmo dijo pato siempre mirando para arriba y justo en el momento en que julie se bajaba al buzo fue que lo vio y gritó qué te pasó en la panza amigo cuando te lastimaste tremendo agujero tremendo agujero y no sale sangre qué curioso no seas ridículo pato es el ombligo respondió julie medio enojado con qué ombligo pato miró la panza de julie y después su panza otra vez la de julie y otra vez la suya revisó bien entre las plumas y por más que buscó y buscó no vio nada no me digas que recién te das cuenta los patos no tienen ombligo y así nomás me lo decís y vos para qué lo usas el ombligo no se usa está ahí quietito nomás y lo tengo desde que nací en la huella que me quedó por haber estado en la panza de mi mamá pato no entendía nada en la panza adentro adentro dijiste debía de estar muy oscuro no entonces bueno picote hasta el cascarón para nacer preguntó con cara rara mira pato los dos tenemos mamá si no no estaríamos aquí charlando pero somos diferentes vos naciste de un huevo que puso tu mamá pata en un nido lo empolló le dio calor esperó muchos días y cuando vos estabas pronto para nacer lo picoteaste lo rompiste y viste el sol por eso no te quedó ninguna huella y ese mismo día vos solito saliste caminando a buscar semillas bichitos y esas cosas raras que a vos te gusta comer tenés razón todavía me acuerdo del día en que nací me quedó el pico doliendo yo estuve nueve meses dentro de la panza de mi mamá y no picoteé nada porque ni siquiera tengo pico dijo julio cierto ahora que te miro bien vos tenés una boca blandita con eso no podrías picotear ni un algodón y mi cascarón estaba durísimo cuando nací era un bebito que tomaba leche de la teta de mi mamá fui creciendo de a poquito demoré un año o más para aprender a para aprender a caminar a comer solo y hablar mucho más un año demoraste en caminar preguntó pato sorprendido mirá que resultaste lento si te fijas en otros detalles también somos bien diferentes cuando seas grande con abrir tus alas vas a poder volar altísimo yo por más que mueva mis brazos no voy a ninguna parte para volar tendría que subirme un avión o a un helicóptero por ejemplo clarísimo cómo vas a volar sin alas aseguró pato sabías que dijo prefiero volar que tener ombligo me gusta hacer pato y cuando sea grande voy a poder volar y cruzar el cielo que bueno a mí me gusta hacer niño correr saltar jugar a la pelota andar en bici para tener razón somos bien diferentes y cómo podemos ser tan amigos porque ser amigos no quiere decir ser iguales con quererse mucho alcanza y eso es lo que nosotros venimos haciendo desde que nos conocemos o no me querés tanto como yo le preguntó julie qué pregunta más pava al final me dejas tranquilo con esto de las diferencias me estaba empezando a entreverar está bueno esto de ser diferentes y tan amigos tenemos mucha suerte no dijo julie muchísima respondió pato somos lo que se dice dos tipos con suerte y se dieron un abrazo tan pero tan fuerte que pato casi queda sin plumas y julie sin aire bueno y colorín colorado este cuento se ha acabado bueno lo que sí les voy a dejar una tarea en el primer cuento no le dejé ninguna pero en este este medio para pensar un poquito más y quiero que que también vean las diferencias entre sus mascotas y ustedes y bueno capaz que hacen un videíto o le mandan un audio a la maestra contándole la diferencia que tienen con su mascota o la mascota de su tío su abuela su abuelo y bueno les mando un besito y espero que les haya gustado el cuento eso es todo amigos eso es todo amigos los las las Gracias por ver el video.